¿El presidente Santiago Peña ya le dijo cuándo o si estaría vetando también el proyecto de ley de esa afectación de tierras de defensa? Sí, ya eso está decidido por el señor presidente. Entiendo que él ya firmó el decreto por el cual veta esa ley. ¿Ya firmó entonces el decreto? ¿Publicaron entonces eso? Sí, hay que ver si ya se publicó, pero hasta donde yo sé, el señor presidente ya firmó ese decreto. ¿Y esta misma postura se aplicaría con todas las tierras de defensa nacional que están en esa situación? Sí, señor. Yo expresé eso desde el primer momento. Todo el esfuerzo del Ministerio de Defensa está para defender los intereses de las Fuerzas Armadas, del Ministerio de Defensa, los inmuebles que al final son del Estado paraguayo. Al final lo que nosotros estamos defendiendo son los inmuebles del Estado paraguayo. Aparte de la finca 916 también hay otras que están en conflicto. Hay justamente que están en proyecto también en el Congreso. Ayer el Congreso, con mucha satisfacción y con mucho agradecimiento lo digo, ayer el Congreso rechazó un proyecto de desafectación de tierras del tercer cuerpo de ejército, el Mariscal Estigarrilla. Y nosotros estamos siempre con la tesitura de defender eso.